Bajo la lluvia con frustración y decepción, así se vivió el partido por el tercer lugar de la Copa Guanajuato en el Sergio León Chávez Llegamos al estadio y el ambiente como siempre era increíble, gente con mucha alegría y mucha ilusión de ver jugar a su equipo Ya dentro del estadio solo esperábamos a que dieran inicio con el protocolo Y por fin empezaba el juego, Irapuato comenzaba con buenas aproximaciones al arco rival que desgraciadamente no pudieron terminar dentro de la red Y luego después de un mal despeje de nuestro arquero, el balón quedaba en medio Era interceptado por un jugador del Salamanca que aprovechó para picar esa pelota Marcando el primer tanto del encuentro a favor de los petroleros Sin embargo los freseros seguían generando ocasiones de peligro como este remate que sacó el arquero de forma increíble O este disparo que pasaba apenas rozando el poste derecho del arquero Luego vendría esta jugada, donde nuestro 9 se quedaba mano a mano frente al arquero Y conseguía el gol para Irapuato, pero era anulado por fuera del lugar Vendría también otro disparo desde afuera del área, pero el portero que estaba intratable lo atajaba lanzándose por los aires Otra oportunidad solo frente al arco, pero ese disparo se iba muy desviado del arco rival Así terminaba el primer tiempo Con un Irapuato que se cansó de intentar e intentar, pero el gol del empate no cayó Sin embargo eso cambiaría empezando el segundo tiempo Ya que en la primera jugada a balón parado Los freseros mandaban el balón al área donde se encontraba con un gran remate de cabeza Que mandaba ese balón hasta el fondo de la red Marcando el primer y desgraciadamente único gol del encuentro de la escuadra fresera Porque lamentablemente el gusto nos duraría muy poco Ya que inmediatamente en la siguiente jugada de los petroleros caía el 2 a 1 Luego de eso el Irapuato siguió intentando, pero de nuevo el gol nada más no pudo llegar Y con un Irapuato volcado para arriba, el Salamanca tuvo más oportunidades de gol al contragolpe Como en esta jugada donde sacaban al arquero, pero el disparo fue directo a las manos del mismo Sin embargo de nuevo con un contragolpe, el jugador petrolero se quedaba solo frente al arquero Y no desaprovechó la oportunidad para marcar el 3 a 1 Que definía el marcador final del encuentro Luego de esto y de que la lluvia cada vez estaba más fuerte La gente se comenzaba a ir del estadio Además llegó un punto en el que el terreno de juego ya casi no se podía ver debido a la intensidad de la lluvia Pero pues yo me quedé ahí hasta el final empapado y muriéndome de frío Y así acabó el encuentro De nuevo con una derrota para una trinca que generó bastantes oportunidades de gol Pero no supieron ser aprovechadas Caso contrario con el Salamanca que de las pocas llegadas que tuvieron Aprovecharon y nos metieron 3 llevándose al tercer lugar de esta Copa Guanajuato Ya poco más que decir Al final los aficionados que siempre están traían su fiesta fuera del estadio Y yo ya todo decepcionado y mojado me decidí unir a ellos un rato Ya que al final del día esto es solo un juego y también se trata de disfrutar Y aprender para mejorar Mi nombre es Abdi Caballero Síganme y denle like al video Nos vemos el próximo sábado 6 de julio aquí en casa frente al Atlante Chao Chau